bien ya estamos de regreso dicen los que saben que el diseño gráfico no es lo que ves sino lo que debes hacer para que otras personas vean y si fue precisamente lo que pasó con el logo difundido del aeropuerto felipe ángeles y es que la situación puede parecer inmensamente anecdótica pero este fin de semana se filtró en redes sociales una imagen de lo que aparentemente será pues el logo de una de las obras emblemas de la cuarta transformación en ella se puede apreciar en color azul la torre de control gris en lugar de la letra i un avión que atraviesa las siglas mientras que un mamut se ubica cerca de la letra f además que la parte de abajo se ve el nombre del aeropuerto con una perspectiva que pudiera dar el efecto de profundidad y emula pues una pista de aterrizaje cabe mencionar que el hecho de que hay un mamut en la imagen se debe que durante la construcción de esa base aérea se hallaron cientos de esqueletos de mamuts y algunos otros animales que van a ser exhibidos en un museo mire no soy experto en diseño gráfico y tampoco estoy muy seguro de lo que quiso plasmar el autor pero de lo que sí estoy seguro es que muchos vimos en esa imagen lo sombrío improvisado de este aeropuerto en ese mamut vimos el retroceso que significó construir un aeropuerto meramente capricho pues su habilidad y su funcionalidad son aún severamente cuestionadas es más la misma auditoría superior de la federación advirtió del riesgo de que no se cumplen los beneficios proyectados por el gobierno federal por la construcción de este aeropuerto ya que en las estimaciones no fueron incluidos datos históricos sobre la situación de la industria aeropuertaria en el centro del país ahora sí que podemos decir que la belleza es subjetiva y no quiero pisar callos ni leer susceptibilidades así que yo no critico el trabajo del diseñador es más lo felicito pues logró plasmar exactamente lo que para muchos mexicanos representa ese aeropuerto ahora sí que apenas está la piedra al trancazo como dicen o lo que es lo mismo el logo para el aeropuerto mi nombre es ruso el cerda y así así nos amaneció hoy y